Bienvenido una vez más a TikTok, Olgi, Noticias. Alcángel sigue montándole caliente a Anuel AA. En el día de hoy, Alcángel subió varias publicaciones a su historia de Instagram y le explica a Anuel AA que no le tire con mensaje de Instagram, sino con una tiradera. Vemos que Alcángel dice lo siguiente desde su cuenta de Instagram. Hijo mío, me quedaste mal. O sea, se está dudando públicamente de que Anuel es su hijo. Pero más tarde dice lo siguiente. Coño, mano, qué Navidad más aburría. Los demás por lo menos trataban. O sea, que la Navidad para Alcángel ha sido aburría porque Anuel AA no le ha dado la respuesta a esta altura de juego. Pero también vemos que Alcángel sigue montándole pila a Anuel AA. Trili, cuidado con el fentanilo. Dale, tira, Manuelita. Please, o sea, por favor, álmate. Te va LOL. Señores, Alcángel está arrestando públicamente a Anuel AA. Ustedes saben que Alcángel tiene bastante potencial para enfrentar cualquier artista urbano de Latinoamérica. Ya que tiene una capacidad de hacerte cualquier canción en cualquier ritmo. Tiene tanto talento que te puede destruir con tan solo dos barras. Vemos que Anuel AA no ha dicho nada. Pero Alcángel sigue mandándole mensaje. Vemos que Alcángel le acaba de poner este último mensaje a Anuel AA. Aquí vemos que dice lo siguiente. Hacho, a mí hay que tirarme. Es con mucho flow, mucha letra, puñeta. Que es ser élite. Hay que ser élite. Hay que ser élite. Señor, señor, esto se ha puesto picante. Alcángel está arrestando públicamente a Anuel AA. Que le responda, pero ya. Pero déjame en los comentarios qué te opina sobre estas palabras del artista puertorriqueño Alcángel para Anuel AA.